Tras recibir un disparo accidental por parte de uno de sus compañeros, falleció el 7 de julio Keiner Fabián Vanegas Sánchez, un soldado oriundo de Valledupar, Cesar, perteneciente al primer contingente del 2024. Los hechos ocurrieron en el fuerte militar de Tolemaida. El ejército informó que, en hechos que son materia de investigación, el domingo 7 de julio de 2024, murió el soldado Keiner Fabián Vanegas Sánchez, orgánico del batallón de policía militar número 5, quien falleció tras ser impactado por un proyectil disparado accidentalmente por uno de sus compañeros en el fuerte militar de Tolemaida. El soldado Vanegas Sánchez era oriundo de Valledupar, Cesar, pertenecía al primer contingente del 2024 y prestaba su servicio militar a la patria desde hace más de cuatro meses. Una vez se tuvo conocimiento de los hechos, se coordinó y se dispuso de manera inmediata la realización de los actos urgentes por parte de la policía judicial para adelantar las investigaciones correspondientes. El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de uno de nuestros soldados y extiende sus sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, señalaron desde la institución. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.